Castilla y León Económica organizó este miércoles en Valladolid el desayuno-coloquio Los retos de la digitalización de los sistemas de gestión, que contó con el patrocinio de Nunsis Socis y SGS Productivity y la colaboración de Siemens. Durante el encuentro, Miguel Corral Martínez, de SGS Productivity by Linis, del grupo SGS, explicó los retos que deben afrontar las empresas en su digitalización y facilitó algunas soluciones basadas en la experiencia para superarlos satisfactoriamente. En su intervención, apuntó que este proceso incrementa entre un 15% y un 20% la productividad de la empresa. Además, Sara García Cabo, responsable comercial UNE Industria de Nunsis Socis, recordó que la tecnología es la mejor aliada de la industria para ser más rentable y destacó la importancia de la digitalización en un mundo marcado por una competitividad cada vez más exigente. Al desayuno-coloquio asistió una representación de los principales sectores de Castilla y León y de las empresas más dinámicas de nuestro tejido productivo. Así, del sector agroalimentario estuvieron empresas como Gullón, Queserías, Entre Pinares, Bodega 4 Rayas, Europe Snacks, Agropal, ProSol, Dulces Galicia El Toro, Agroalimentaria Chico y Copese. Compañías del sector de la automoción e industria auxiliar como Industrias Maxi y Tebelesa, Forbia, Eurostyle Systems y Metalimpex. Y compañías muy tecnológicas como Grupo Empresarial y Mapa, Signify e Hiperbaric.